que deben de ganarle a los otros compañeros, el compañero que quiere retirarse, que no puede retirarse, ¿cómo se llama? El candidato a la presidencia, Domito Batista, y el compañero, ¿cómo se llama el secretario de la campina de la Lula? Marco de León, y el otro compañero, Manuel Tejera. Yo quiero decir aquí, para conocer para su voz mental, lo diga el mundo, que ellos tienen que ir a la convención del 27 de septiembre, tienen que ir, obligados tienen que ir, que no pueden retirarse, que están inventando para retirarse, no, 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 no lo acepto, lo vamos a inscribir nosotros mismos. Ahí es que vamos a demostrar, ahí es que se va a demostrar, si tienen voto o no tienen voto. No califican, todavía no tienen calificación, no tienen calificación, tienen que competir a este nivel, tienen que competir por la presidencia de la Secretaría Agrara, la Secretaría de la Organización, tienen que ir a la convención, si ganan, lo apoyo el 28, no me presento como candidato, lo apoyo como síndico, o también, lo apoyo como síndico, el 28, si le gana la credibilidad a Rubio Romero, a Papi, me retiro, no, no presento candidatura, porque no lo he presentado, no tengo que retirarme, simplemente el 28, lo levanto a la mano, y le digo, usted va a ser el próximo síndico del municipio. Si a uno le gana, es un cabote. Usted lo lleva, que está acabado, porque lo más importante, lo más importante, no hay candidatura, me voy a decir por qué, y este otro mensaje que le mando, a través de Ciudad Ambiental, yo no voy a negociar, yo no negocio, los que estén creyendo que están inventando candidaturas para retirarse, o venir a negociar conmigo, yo no negocio. No negocio. ¿Crees que voy a votar el 27 de septiembre? El que perdió, perdió. El que ganó, el que ganó, y no van a tener, no va a haber negociación de diputados, ni de reedores. Los diputados y los reedores están aquí. Los diputados y regidores están en este ejército, están en este ejército que lo encabeza el compañero doctor José Antonio Trinidad, Hugo Romero y Papi. Y ahora, hasta el 27 de septiembre, no acepto que me hablen de sindicatura. todos los actos son institucionales para beneficio de la institución que la representan ellos. Si el 27 nos gana, nos ganaron. Pero sí perdieron, que perdieron, que no lo vamos a dar a nadie y que no vamos a compensar a la diputación y regiduría. El que esté pensando que va a concursar para ganar diputación y regiduría, se equivocó. ¿Ustedes lo entendieron? ¿Ustedes no aprueba? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Y como está grabado, después no podemos echar para acá, porque los políticos somos muchas veces habladores, mentirosos. Hasta me era malo, ¿es que? Mire, tenemos que llevar los mejores candidatos del PRD, porque el PRD tiene que renovarse en todos los órdenes. Por eso hemos insistido con las mujeres, con la juventud, con los frentes, con la educación, con todos los frentes profesionales. Después de ahí, nosotros tenemos que llevar los mejores candidatos el 25 de noviembre. Por eso, yo estoy diferenciando. He trabajado por la institucionalidad del PRD. Fíjense que no le puse nombre ni nada hasta ahora al candidato. Trabajé por la institucionalidad del PRD, la fortaleza del PRD. Como he trabajado por cuando comencé a trabajar por la fortaleza. Solamente un hombre sabio sorrió cuenta de eso. Un hombre sabio que por eso era que no lo invitaba a mis actos. Este señor, Robert Vargas, me ocurrió la estrategia y por eso no aparté. A mí me gusta la matura de la estrategia. Yo vine hace cuatro meses, ahora mismo, hace cuatro o cinco meses el PRD estaba por debajo del PRD. El PRD no hacía este tipo de actos. La moral estaba en el suelo. la verdad. Las dieciséis mujeres de la zona de la zona de la zona de los presidentes, la juventud, organización electoral, el PRD está en las calles. Se soltaron otra vez los que no hay en el suelo. No hay forma, no hay forma, no hay forma de perder las elecciones del dieciséis de mayo. Hemos estructurado un partido aquí en el municipio este. Va a haber una convención ejemplar. Aquí que nunca ha habido convención, va a haber una convención ejemplar. Y se van estos ejemplos mejores clientes para que envían el proceso y para que ese proceso resulten los diputados y los regidores. Los diputados y los regidores. Levántense nuestros compañeros vengan a lo que italia es la del ¡Vamos! 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 ¡Aguer! ¡Vamos! Si están conmigo, porque no se levante nadie que no esté conmigo, estos dos son diputados. Bien, para escoger los mejores candidatos, reedores y a diputados, y hacer una boleta para ganar las elecciones del 16 de mayo, para ganar y gobernar. Me gustaría, si ganamos las elecciones del 27 de septiembre, y derrotamos a los compañeros contrarios, entonces yo voy a ser el candidato a síntico del PRD, y voy a ser el síntico del PRD.